Hola amigos de YouTube, en este video les voy a hablar sobre la rana de ojos rojos o rana de árbol. No es la rana de ojos rojos o rana de árbol, hay muchos tipos de rana de árbol. Su nombre científico es Agalynchny's calidrias. Como ven es una rana muy floja. Bueno, no es floja, es nocturna y ahorita ya son como las 6 de la tarde, entonces le faltan como 2 horas para que despierte, pero ya sigue dormida. O sea, la acabo de dejar en la planta y nada más cayó ahí dormida. Bueno, estas ranas viven por ejemplo, igual que la Pac-Man, por el sur, desde el sur de México hasta Costa Rica y Puerto Rico. Bueno, cosas sí, o sea, de tropical, más bien no voy a decir bien por dónde, pero son unas tropicales con muchísima humedad y bueno, pues sí, mucha humedad y ya. Bueno, ya la desperté un poquito. Bueno, esta rana es hembra, les voy a decir por qué al rato, llegan a crecer entre 3 a 12 centímetros y su promedio de vida es de 8 a 10 años. Entonces, alcanzan, digo, bueno, alcanzan su edad adulta más o menos como, es que 6 a 18 meses. Se alimentan de, bueno, se alimentan de grillos, sofobas, tenebrios, se pueden llegar a alimentar con pequeñas cucarachas. Y bueno, sus colores varían desde el verde hasta el rojo, tienen verde en todo el cuerpo. Mira, ya se va a dormir, tienen verde en todo el cuerpo, las patas son naranjas o amarillas, el abdomen lo tiene blanco o un poco amarillento y tiene en los costados azul con líneas amarillas. Y bueno, los ojos los tienen rojos o naranjas. Bueno, en este caso, esta ranita es hembra, por el tamaño, tiene aproximadamente, ¿qué? 6 meses de vida. Creo que no se pasa del año, bueno, sí me dijeron y me la compré. Es hembra porque es mucho más grande que el macho, tenían dos ranas, la compré en Petco, igual que la Pacman. Tenían dos y tenían el macho y esta que es la hembra, o sea, tenían la misma edad, tienen la misma edad. Y esta es mucho más, mucho más grande, la hembra es mucho más grande, igual los colores son un poco más feitos o pálidos, no sé cómo decirlo. Y en las épocas de reproducción no canta, solamente el macho. Para su terrario necesitan una zona como tropical. Es un poco diferente a la de la Pacman porque, por ejemplo, la de la Pacman no brinca ni escala ni nada por el estilo. Entonces a la Pacman solamente le tiene su sustrato y su agüita. No, a esta le tienes que poner plantas, si le puede algunos tronquitos que no se pudran. En este caso a mí no me dio tiempo de comprarle tronquitos que no se pudieran con el agua o le salgan hongos. Entonces, mucha gente, bueno, mucha gente le pone plantas naturales. Tienen que ser especiales, o sea, que no hayan sido, más o menos que no tengan fertilizantes o nada, por decirlo, que sean totalmente naturales. Porque las ranas, como les decía antes, son animales con piel muy delicada y cualquier cosita que se despegue puede ser un poco peligroso. Igual y no para que se mueran, pero sí para que no vivan felices o para que la piel tenga un color un poco feo. Entonces yo en este caso le tengo plantas nuevas, artificiales. Tú les, bueno, le puedes poner las que quieran, ya que estas ranas son mucho de estar en las plantas. Esta rana originalmente se duerme en esta planta, no les miento. Pero ahorita la moví a ver si se despertaba, pero la verdad no se despertó. Son locunas. Bueno, entonces tienen las plantas, como ya les dije, le pueden poner naturales. Mucha gente tiene aquí esta parte de atrás con tierra y le pone, o sea, es especial, son terrarios ya más adaptados para estos animales. Les ponen plantas naturales. Yo les recomiendo como helechos. Los helechos son una muy buena opción. Les recomiendo, ah, no, 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 ¿cómo se llaman estas plantas? Se llama Bromelia, es una flor que lo usan mucho las ranas dardo. Por si no la conocen, al final les pongo una foto. Es una flor, que no parece flor, parece planta, pero bueno. Que tiene en el centro, no sé si la han visto, que tiene como agüita. Les tienen que poner agüita ahí, no sé por qué, creo que por ahí toman, no sé. Y muchas ranas dardo, que son igual tropicales, pero esas son las venenosas, las muy coloridas. Pueden ahí a sus renacajos, no sé qué hacen, pero usan esta plantita. Esta plantita precisamente son de zonas tropicales. Entonces, una Bromelia así chiquita, o depende del terrario que tengas, puede ser muy buena opción. Algunas palmeritas o cositas que te pueden recomendar. Plantas de acuario, sí, pero, o sea, si tienes agua. O sea, porque luego hay terrarios que tienen cascaditas y toda la cosa, pero yo no tengo eso, ¿no? Yo no sé si le puedes poner plantitas en el agua, estaría perfecto. Bueno, esta rana, esta luz, o sea, no está necesario, porque si tú la tienes en un lugar en donde hace mucho sol y le entra luz, todo el rollo. Igual no es tan necesario. Yo le tengo luz porque está en un lugar un poco oscuro, que no le llega tanto a la luz. Y lo necesitan para que ya sepan que es de día y se pueden dormir, porque están en un lugar muy oscuro. Igual saben que es de noche y se despiertan y se estresan y se mueren y nunca duermen. Entonces yo les recomiendo una lucecita X, o sea, no necesitan para calentarse luz. Necesitarán un termostato, pero en este caso yo no tengo porque todos los termostatos que tenía ella están con los geckos y con la pacman. Entonces yo le tengo esta luz que la calienta y hace que el agua que le he hecho se evapore y se ve así como todo tropical, todo el rollo. Y se calienta mucho y le encanta la rana, ¿no? Bueno, estas ranas necesitan como todas platito con agua, fuera de cloro, también la que le rocian, también tiene que ser fuera de cloro. A su temperatura más o menos entre 26 o 31 máximo, que tenga un clima tropical, como ya les había comentado. Bueno, su sustrato es casi igual que la pacman, fibra de coco, pero ahí sí puede ser diferente, o sea, puede ser de los más gruesos, como estos. Como estos, ahí no se ve. Bueno, algo así. Y le pueden poner muscos, si no, no se preocupen, les pueden poner así piedritas, no tan chiquitas, pero piedritas. O sea, la verdad, como quieran. Pero siempre tienen que tener agua, siempre tienen que tener humedad. Yo la he rociado como tres veces al día, igual que la pacman. Si no, es que hay un poquito más esta. Y les voy a decir algo muy importante. Estas ranas son tres veces más delicadas que la pacman. Habrá algunas personas que se les dé mejor esta que la pacman, pero como he leído y sé y todo el rollo, estas son mucho más delicadas que la pacman. Porque, bueno, por la piel, como que hasta los anfibios, por la temperatura, es muy delicada con el aspecto de la temperatura. El alimento no tanto, pero, o sea, no es como la pacman de que te va a comer absolutamente todo. O sea, está así como que tiene un poco más de cuidado porque como ven, es un poco más cerrada. Y, bueno, pues, yo no les recomiendo mucho que la toquen. Sí la pueden tocar, pero yo les recomiendo cuando ya esté despierta que quede sin la noche. O sea, sí pueden agarrarla en el día, pero la verdad no les recomiendo. Yo no la agarro en el día, yo la agarro en la noche. Y no diario. O sea, puede ser una o dos veces a la semana. Estas ranas son muy raras que las encuentres a la venta porque, bueno, ya no las capturan precisamente porque igual ya hay algunas que están en peligro de extinción. O, bueno, pues, como casi la hacen con todos los animales, ¿no? Entonces, el precio puede ser un poquito alto. No tanto, pero, bueno, un poco alto. Y igual no la encuentras en cualquier lugar, ¿no? Y si las encuentras, pues, son, ¿qué? Un poquito caras o ya no te las dan chiquititas. O sea, ya te las dan un poco adultas porque es muy difícil criarlas en cautiverio. Entonces, por eso casi no están a la venta. Yo la compré en Petco y tenían, o sea, les habían ya quedado solamente dos. O sea, imagínense, ¿no? O sea, los geckos les llegan así un chorro, ¿no? Más o menos. Voy a decir cómo manipularlas. Bueno, primero se tienen que lavar súper bien las manos y enjuarlas mejor. O sea, pues, se tienen que poner unos guantes de látex o si se lavaron las manos súper bien y que estén seguros. Puede ser así, pero tengan que agarrar con mucho cuidado. O sea, no le aprieten nada. O sea, algo así. Casi, casi que se te suba tu mano. Vamos a ver si quieren. Vamos a ver. Cosas así. Así, con mucho cuidado. Y que tengan mucho cuidado que no salte y se les vaya a caer. Y no les recomiendo que la agarren mucho tiempo porque se puede estresar y se puede llegar. Sí, pues, otra cosa. Esta rana no es venenosa. Las venenosas son las ranadardo, que son muy parecidas. Bueno, no parecidas, sino que son muy bonitas y muy coloridas. Pero esta rana no es venenosa. Pues, muchas gracias. Creo que esto es todo lo que deberían saber sobre esta rana, perdón. Si tienen dudas, comenten y suscríbanse. Gracias. Gracias.